Música Repito, el número de whatsapp al que pueden escribirnos, ese es el número, estoy recibiendo ahí toda la información que ustedes puedan suministrar por todas las vías posibles. Entonces, agradezco a la gente que está reportando, Bellavista, Gasco en algunos puntos, la avenida Bolívar, hay puntos donde se han dado importantes puntos de acumulación de agua hoy temprano y ahora todavía. En la zona del aeropuerto internacional de las Américas también, no salgan si no es necesario, las calles, debo decir que hay poca gente en la calle como para esta hora. Por ejemplo, la avenida Núñez de Cáceres estaba prácticamente vacía, la 27 de febrero con pocas personas, poca gente transitando. Entonces, la verdad es que se ha respetado, hoy a las 12, o sea, en un momentito, en apenas 35 minutos termina el trabajo para los sectores públicos y privados. Eso es lo que dispone el gobierno, hay labores esenciales que se van a mantener. Pero tenemos, está confirmado para decirle a la gente, hay gente que pregunta, y si mañana tengo que hacer una gestión, no hay trabajo. Hoy los tribunales trabajaron hasta mediodía, de hecho, cuando entré acá, poco antes estábamos en la transmisión del caso Medusa, que ustedes saben que todos los martes y viernes está la audiencia, pues se hizo audiencia del caso Medusa esta mañana, se supone que debe finalizar a las 12 del mediodía porque todos los tribunales cesan su trabajo a las 12 del mediodía. Yo les compartía de un gimnasio que está diciendo que se mantienen abiertos, yo me imagino que eso es hoy hasta mediodía, porque no ponen, porque, ¿qué deseo es de ir a hacer ejercicio debajo de agua? Porque el problema no es hacer ejercicio debajo de agua, es que usted tiene que pensar que hay una persona que está trabajando ahí, que vive en lo último de Santo Domingo, que viven los guarícanos, que viven en Villamella. O sea, si usted, la gente se ubica, o sea, los puntos, por ejemplo, un gimnasio en el centro de la ciudad, aquí, usted lo ve todo muy lindo, todo muy bello, y usted ve a los entrenadores todo vestido en negro, todo excelente. Usted se acerca a ellos y le dice, ¿y dónde usted vive? Entonces, mira, que están abiertos, yo espero que eso sea. Esto de los partidos también que se ubiquen, lo de las reinas del Caribe, es internacional y todo, pero los horarios veo que van a tener dificultades. Y con el gimnasio, también de que todos van a estar abiertos, uno espera que eso sea, solo mientras sea posible, porque ¿qué es eso? Es muy arguro que sí, el agua y la gente en la calle, ahí es que van a hacer ejercicio. Si usted hace ejercicio en su casa, mira, existen muchísimas plataformas, y vengan conmigo, y muchísimas cosas que se pueden hacer en la casa de ejercicio, que usted pone, usted pone a hacer sentadillas, o usted busca y se pone contra la pared, de hecho hay unos ejercicios contra la pared, que usted no lo aguanta, usted en el piso, usted coge, usted comienza a correr, usted brinca, empáquete, empáquete, brinca, y hace ejercicio, sí que no puede estar un día sin ejercicio, pero hoy, esta tarde, mañana en la mañana, deje que la gente esté en su casa. De hecho, los que están en los lugares pueden contribuir a decirle, oye, hermano, pero vamos a ver dónde vive esta gente, porque a veces no se preocupa por eso. Vi, por ejemplo, lo de la Bienal no tiene más, del Ministerio de Cultura, porque ellos dicen que por motivo de Franklin se cancela la inauguración hoy, pero que va mañana. ¿Y qué es eso? Yo me quedo así, ¿pero qué es eso? O sea, y lo está ratificando, yo estoy preguntando, le escribí a la ministra, le digo, oye, yo la aprecio mucho, le digo, milagros, a usted como Ministra de Cultura, cuénteme, esto va, porque yo pienso que es un chiste, que hay un error ahí, porque ¿cómo va a ir mañana? Pero ustedes no ven lo que está pasando con la lluvia y todo. Entonces, eso, para no tener que posponer dos veces, se pospone y punto, o sea, no, que se mantiene, porque eso no tiene nada que ver, porque aunque estén paralizadas los trabajos, eso se va a mantener. No lo entiendo. Y no entiendo ninguna de las instituciones que están manteniendo actividades a pesar de eso. Es siempre una lucha, pero una lucha que a veces no tiene que vivir tanto, sino con la comprensión de lo que pasa con los demás. Así que a cuidarnos. Hay un dato que daba esta mañana Luis Carvajal, que le entrevistamos esta mañana, si quieren vean la entrevista del programa El Día, ponen El Día RD, y yo les pido que a los que me siguen acá en esta plataforma, sigan El Día. Y me decía Luis Carvajal, o nos decía a nosotros, al equipo entero, que se reportó que en la zona del malecón estaban surgiendo ratas grandísimas. Él dice que eso generalmente ocurre cuando hay fenómenos importantes, relevantes. Fíjense ustedes. Ratas que estaban saliendo, buscando, saliendo de las madrigueras, que fueron vistas y que si alguno ha estado en el fenómeno, eso me puede mandar fotografías. Yo sé que hay un señor que me dijo que me estaba mandando fotografías. Lo que pasa es que para procesarla, la voy procesando en el trayecto. Lo que estoy recibiendo lo transmito para el programa El Día, también en mis redes acá. O sea, estoy poniendo una flota donde puedo recibir información a esta hora, que sea bien relevante, porque dependemos mucho de lo que ustedes están viviendo. Alguien me mandó un mensaje de pedirle una casa al presidente. Me parece que no es la flota. Dije, ¿una casa del presidente de la República? No, no, esa no es la flota de la presidencia, es la flota del programa. Entonces, lo que esperamos es que ustedes nos manden y nos digan cómo les va. En todo el país amaneció prácticamente hoy lloviendo, esa es la verdad. Y ese mapa ya nos dice mucho. Hemos leído el boletín del Centro de Operaciones, del Centro de Huracanes de Miami. Es muy revelador. Se espera ese fortalecimiento y no hay duda de que vamos a tener agua de frente. Es lo más importante. A las comunidades campesinas nuestras, a los que están apartados, la gente que tiene familia, que está en la loma o que vive cerca de las montañas. Atención con los deslaves. Una zona de montaña. Si te va, pueden dejar ese mapa porque nos ofrece una idea del gran riesgo que tenemos. Miren, esas bandas que están delante, que son las que están ocasionando esta lluvia. Fíjense que el mapa nuestro está limpio y ya está lloviendo. Ustedes pueden verlo. El mapa está limpio todavía. Y ya tenemos esta lluvia, ya tenemos inundación. Y ya las calles se han negado y está limpio. Y no ha empezado la cosa porque, como les decía, este es el aperitivo de entrada. Miren, el plato fuerte es eso rojo que está ahí. Eso es. Un plato rojo. Viene. Más rojo que la remolacha. Ese es el plato fuerte. Y ese plato podría estar sobre nosotros en la madrugada, comenzando el miércoles. O sea, será un momento muy intenso. Yo veré si tenemos programa mañana aquí a las 11 de la mañana. Todo depende del personal que pueda llegar efectivamente. Y bueno, en el día sí que nos hemos preparado para estar presentes. De hecho, van a amanecer en el día de hoy en una cobertura de manera completa. Les invito a que estén en sintonía porque la gente requiere mucha información. Cargues celulares. Venía y aquí al lado nuestro han puesto un nuevo supermercado. Había otro que era punto de referencia en esta calle. Oye, y no hay forma de pasar de los carros la gente comprando. ¿Cómo es que es la Tercera Guerra Mundial? Y que vamos a durar sin alimentos por lo menos tres meses. No es así. O sea, sí es verdad que hay que prevenir, comprar lo básico, pero dos días pasas comiendo lo alimentar, lo básico. No vayamos y vaciamos todo corriendo porque usted... Uno come todos los días. Sobre todo la gente que está ahí, uno sabe. Hay gente que es lo comido por lo servido. Persona que está llenando los supermercados con esa jipeta que yo estoy mirando ahí. O sea, esa desesperación. Es como una ansiedad. Dice, ah, bueno, déjame ir a comprar. También hay otros que están haciendo de que comprando romo porque para esto recuerde que si tiene una emergencia médica, piensa en el 911. No quiera que esté la gente en la calle asistiendo. Si le da una... ¿Cómo dice la gente? Una sirimba, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es lo que hemos compartido esta mañana. Si queremos alertarle, no queremos que ninguna vida se pierda. Esa es la meta. Si usted tiene gente que le acompaña en su casa, la señora que cuida a sus hijos, déjame que vaya a cuidar a los hijos de ella hoy. Pero debió ser ya porque ya es la hora para que todos estemos. 11 de la mañana con 33 minutos. Esa es la hora. Las fotos y videos las estoy recibiendo. No estamos recibiendo llamadas. Sé que están llamando, pero no puedo recibir la llamada porque estamos en vivo. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos de la pausa hay dos temas que me gustaría tratar aquí brevemente. Primero, porque quiero compartir completo por lo que implica la alianza Fuerza del Pueblo, PRD, PLD. Segundo, el joven que fue ultimado por la policía en Moca. Yo les hablé de un video que había notado que la familia Diz explicó cómo ellos pagaban el peaje para que él operara el punto de drogas. Él lo había dicho todo el tiempo, 10 años, 8 años, 6 años, 4 años, 2 años. Yo voy a vender drogas hasta que la policía quiera. Y así fue. Y claro, la policía no hizo el rol como se hace de llevarle a un fiscal. Es tú vendes drogas, negocias con nosotros, nos pagas. Y cuando no vale, por cualquier razón, ultimado. Y entonces dicen, bueno, es un timbado, muchos años, y muy público, y muy impúdico, y se sabe todo. No hay ninguna posibilidad de que un punto de drogas funcione si no está legalizado por la legalidad que el dinero del soborno da. No hay ninguna posibilidad. Usted no puede. Porque usted vende arepita de yuca y todo el mundo del barrio sabe que usted es el que vende la arepita de yuca. Eso se riega de boca en boca. No hay secreto seguro después que esté en manos de tres gentes. Así que no nos digan eso. Vamos a ver este caso, porque hay unos videos que hemos tenido acceso y que yo quiero que ustedes lo vean. Regresamos de una vez, señor director.